Solo me importa tu amor Por tu sonrisa he perdido el control Sueño con verte, jugar a tenerte Puedo olvidar tu voz Siempre he vivido por ti Y no imagino como seguir No encuentro el camino, perdí mi destino No entiendo la vida sin ti Y aunque siento la necesidad Tengo que escapar Otra vez será Ya no puedo amar Esta es mi vida y quiero vivirla Siempre hasta el final Otra vez será Ya no puedo amar Esta es mi vida y quiero vivirla Siempre está el final Noto algo en mi interior Y me da miedo explicarlo mi amor Son más que palabras Si el tiempo no espera Yo quiero olvidar el dolor Y aunque siento la necesidad Tengo que escapar Otra vez será Ya no puedo amar Esta es mi vida y quiero vivirla Siempre hasta el final Otra vez será Ya no puedo amar Esta es mi vida y quiero vivirla Siempre hasta el final Otra vez será Ya no puedo amar Ya no puedo amar Esta es mi vida y quiero vivirla Siempre hasta el final Otra vez será Ya no puedo amar Esta es mi vida y quiero vivirla Siempre hasta el final Otra vez será Ya no puedo amar Esta es mi vida y quiero vivirla Siempre hasta el final